¿Te imaginas un bot que opere por ti 24-7 tomando decisiones inteligentes basadas en datos y sin que tú muevas un dedo? En este vídeo te voy a mostrar paso a paso cómo puedes crear tu propio bot de trading automático usando inteligencia artificial Y no, no necesitas saber programar, utilizaremos Codex, la nueva IA de OpenAI junto a MetaTrader 5, una herramienta gratuita Quédate porque esta guía completa puede cambiar tu forma de hacer trading, así que ¡empecemos! Advertencia de riesgo, el trading con llevar riesgo significativo de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro Vamos a empezar por lo básico, que es un bot de trading Es un software que ejecuta operaciones en el mercado siguiendo unas reglas Es como si tuvieras un asistente que no duerme, no se cansa y no se deja llevar por las emociones Hasta ahora estos bots requerían conocimientos avanzados de programación Pero con la llegada de la inteligencia artificial y en especial de Codex, la IA de OpenAI diseñada específicamente para generar código Este paradigma ha cambiado completamente Codex puede transformar unas instrucciones en lenguaje natural en código funcional Y eso es justo lo que vamos a aprovechar ¿Qué necesitas? Un ordenador con conexión a internet Una cuenta de chat GPT para poder acceder a Codex Y también una cuenta de MetaTrader 5, que es un software gratuito que puedes bajar desde su web oficial Lógicamente también ganas de aprender Lo mejor, no necesitas experiencia previa, ni en programación, ni en trading Mira, vamos ya al ordenador y vemos todo a la práctica, cómo lo hacemos Bien, vamos ya a la parte práctica, que seguro que es lo que más te interesa En mi caso tengo la versión de chat GPT Plus, que está de 20 dólares Creo que en la versión gratuita todavía no lo tenéis disponible Si tenéis la suscripción, sí que lo tendréis No me está pagando ni a ningún interés comercial en promocionar chat GPT Simplemente os digo la versión que yo tengo Supongo que en un futuro Codex estará disponible para cualquiera Ahora, como acaba de salir hace una semana, está en exclusiva de momento Para los que pagamos Pulso aquí en el menú lateral izquierdo de chat GPT Y me abre Codex Entonces, la primera vez tenéis que registraros Hacer una conexión con el Hub Bueno, hay unos pasos No son muchos Y una vez ya estéis dentro, tenéis esta imagen Donde dice, ¿qué vamos a programar ahora? Los proyectos que ya tenéis programados salen aquí debajo Y, por ejemplo, este es el Crea un bot de trading para MetaTrader 5 Porque realmente ya Codex ha dado un salto que me permite directamente Trabajar en MetaTrader 5 En lugar del 4, que es donde más me acostumbráis a ver Lógicamente si queréis hacerlo en el 4 podéis seguir los mismos pasos Aquí tenemos ya esta tarea Que si la abro, pues es la última Donde, si me voy al inicio de la conversación Le dije, quiero que programes un bot de trading para MetaTrader 5 Que utilice un indicador para definir la tendencia Otro para el gatillo de entrada Y un último de volatilidad para colocar el stop loss Y el TP Si pulso encima se amplía Con un multiplicador Quiero que todos los parámetros sean editables El stop loss y el TP de multiplicador por separado Y que haya el Magic Number Entonces la primera vez me dio algún error Le dije que reescribiera Corrigiendo errores de compilación Y al final ya nos dio Un bot Que es este de aquí Que se llama bot.mq5 Que ya está funcional Si queremos hacer un backtest de visual Pues nos iríamos aquí En visual Y modo visual activo Entonces Que haga todos los ticks Y ya podríamos empezar Este backtesting Aquí me abre el visualizador Y vemos como Tenemos los indicadores que usa ATR RSI Y La media móvil Y aquí debajo Tenemos el historial de operaciones Que ha habido un TP Por el momento Y Dejamos el historial Porque aquí Bueno aquí vemos la operación abierta Que hay ahora mismo Y aquí en el historial Como va quedando Por aquí puedo aumentar la velocidad Y vamos viendo Como va lanzando operaciones Entonces Ya tenemos otro TP Vamos en 11.298 El balance era de 10.000 Aquí tenemos los dos TPs que ha dado Y Estamos haciendo todo el año 2024 En este caso Con este bot Como funciona La media móvil Detecta la tendencia Si es alcista o bajista Según si el precio está por encima O por debajo El RSI Si está sobrecomprado O sobrevendido Lo único que Le he puesto En 50 El cambio Porque si no Es muy restrictivo Y solo compra y vende En las zonas De arriba y de abajo Y salían muy pocas operaciones Y el ATR Es un indicador de volatilidad Que lo que nos hace es Detectar O sea Multiplicar por ese ATR El stop y el TP Para medir la distancia Ahora vemos que Después de esas dos operaciones Que salen como cuatro Porque Una venta Después tiene su compra Que es cuando cierra Y aquí lo mismo Una venta que después se cierra En TP Por eso sale Como dos operaciones Si aumento la velocidad Pues ya va a ir haciendo Mira ya lleva más TP De momento Ahora un stop Otro stop Otro stop Todo lo demás son TP Y aquí podemos ver Las operaciones abiertas Que va por el ticket En total 89 órdenes Pero es la mitad Porque cada operación Te cuenta un ticket para abrir Y otro para cerrar O sea que son 44 Lo que ha hecho Y la cuenta de 10.000 Ha pasado a 22.120 dólares Este es el primer bot Que hacemos Pues básico Con codex Yo me puedo ir A Lo que es MetaTrader Y aquí Podemos ver Los parámetros Utilizados Libra dólar M15 El volumen La media móvil De 65 Lo que es RSI Sobre compra Sobre venta Para que no sea Restrictivo 50-50 Y los demás parámetros Y aquí tenemos El resultado Del backtesting Lógicamente Resultados pasados No garantizan Rendimientos en el futuro Eso se tiene que tener claro Estamos en un backtest Y ha pasado De 10.000 A 21.500 Bueno 22.120 Porque esto ha sido El capital inicial Y estos son beneficios El drawdown Máximo relativo Es del 15% Y lo interesante Que es ver este gráfico Por aquí podemos ver Momentos de drawdown Que no son críticos Y realmente es un gráfico Pues bastante bien Perdón que antes tapaba Esto de aquí Ahora lo podéis ver Donde se ve el drawdown Que antes yo estaba encima Y por aquí podemos ver Pues Entradas por horas Vemos que Cuando hay más entradas Es a las 12 Después a la 1 Después por aquí Ya en el horario Este ya hay menos A las 11 de la noche También hay Si quisiéramos limitar Porque no nos interesa Que opere A las 11.12 Se podría Añadir eso Tranquilamente al bot Vemos que Lunes Martes Miércoles Jueves Y viernes Lo que más opera Es el lunes El mes de octubre Es cuando más Entradas en un mes hubo Aquí tenemos Beneficios y pérdidas En azul Beneficio en rojo Pérdida Vemos que Por horas Las entradas De las 11 de la noche Dan Pérdida Y Se podría Anular esa hora También las de las 12 O sea Las 11 del mediodía Y las 12 de la noche Perdón Y aquí vemos Por meses Cuál ha sido El mejor mes Ha habido Enero y febrero Sin ninguna pérdida Después Mayo y junio Igual y septiembre Y otros meses Que pierde más De lo que gana Como diciembre Eso Si realmente Sale un patrón Se podría decir Al bot Que no opere En ciertos horarios Que evite Ciertas horas del día Ciertos días De la semana O sea que Al final Aquí en MetaTrader 5 Tenemos muchísima Información Y el hecho De que Codex Sea ya tan potente Nos permite Ir a MetaTrader 5 Donde podemos Hacer Backtest Mucho más avanzado Un backtest Normal Pero también Uno con Indicador Uno de Visualización Que lo hemos Hecho Un test De esfuerzo Con retraso Que esto es Para ver Realmente Si En una Prueba de Estrés Un Monte Carlo Optimización Completa Que es la que También tenemos En MetaTrader Pero también Una de Genética O optimizaciones En tiempo real Escáner de mercado Cálculo matemático Por ejemplo Vamos a lanzar Un 3D Esfuerzo Le quito El modo visual Y lanzamos Este Backtesting Y aquí Podemos ver Una prueba De Monte Carlo Que lo que Hace es Someter A un estrés Grande Al bot Y vemos Que ha superado Lo que es La prueba De Monte Carlo En resumen Lo que hace Es poner Pues comisiones Y spreads Flotantes Variables Y más altos De lo normal También hay un retraso En la ejecución Por lo tanto Siempre le toca Entrar tarde A peor precio Lógicamente A veces puede ser mejor Pero No el punto justo Que querría Y vemos Que nos supera La prueba De Monte Carlo Esto en MetaTrader 4 Por ejemplo No lo tenemos Y aquí Si que lo tenemos Y si quieres Llevar tu trading Al siguiente nivel Tengo algo para ti El curso Trading con ChatGPT A NIA Ahí aprenderás A crear bots Automáticos Usando inteligencias Artificiales Como la de Codex Sin programar Y lo mejor Accedes a aulas virtuales Plantillas de bots Backtesting en Excel Y un certificado Oficial Además Muchos de vosotros Me preguntáis Si no usar Esta inteligencia artificial Y utilizar otra Si en lugar de MetaTrader Estáis en TradingView O en otro software No hay ningún problema La formación Al final Tocamos Todas las IAS Todos los softwares Y se adapta A cualquier alumno Lógicamente Está más centrada Al uso de MetaTrader Ya sea el 4 O el 5 Y sobre todo ChatGPT O en este caso El Codex Que acaba de salir Pero el manejo Es muy igual Al de ChatGPT Mira Te dejo el enlace En la descripción De aquí debajo Y también en la pantalla No te pierdas Esta oportunidad Única Además Si te ha gustado Este vídeo Me puedes regalar Un me gusta Ya te lo agradezco Mucho Y si todavía No te has suscrito Al canal No sé a qué esperas Suscríbete al canal Y así Vas a estar al tanto De todos los contenidos Que voy creando Además No te olvides de visitar La Academia de Trading Con todas las formaciones Código.trading Advertencia de riesgo El trading Lleva riesgo Significativo de pérdida Puede no ser adecuado Para todos los inversores Este contenido Es exclusivamente informativo Y no constituye Asesoramiento financiero Ni una recomendación De inversión Los rendimientos pasados No garantizan resultados En el futuro